Raquel Padilla, historiadora, fue asesinada a sangre fría en Sonora. Era profesora investigadora de Lina en Sonora, doctora en etnología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Humburgo, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones destacaban las partes fragmentadas, narrativas de la guerra y la deportación yaquis, los irrentos parias, los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911. Conflicto y armonía, etnias y poder civil, militar y religioso en Sonora. Hasta el momento, no hay mucha información del móvil del asesinato, solo se sabe que su cuerpo fue encontrado en un mueble y presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes de su anatomía. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!